que está declarado en el Estado de Cataluña. Bueno, señores intendentes, señores alcaldes, señores jefes de los distintos servicios, efectivamente fui designado a autoridad militar producto de este Estado de excepción en las comunas de Mariquina y Panguipulli. Y lo primero que quiero manifestar es que la función que yo voy a tener va a ser de coordinar a los distintos actores, tanto de las fuerzas armadas, de orden, en el ámbito de la municipalidad, con el fin de poder cumplir el objetivo principal que es subsanar la emergencia, tratar de que a través de una actitud colaborativa de todos los aquí presentes y los que quizás no están ahora pero podrán estar en Maldivia, generar todas las instancias que permitan poder efectuar el control de la situación y en función de lo que se vaya generando poder adoptar las medidas tendientes a subsanar esta emergencia.